Aplausos Cortaron la luz del día Me llamaron a las sombras Y yo me acuerdo una canción Hoy se dejan de mi tiempo El frío y el silencio Y el viento que en cierto momento Me sale con Donendo nuestra voz En parte del único Donde todo queda escrito El rey ya disfruta Poder ser Al dolor La sol La luna La madrugada Cuando borrachos Se quedaron en una canción Sin miedo Que a la noche La derribe el sol Lluvias de sal Podrán notar Nuestro camino Pero el momento De la noche Se quedaste el sol Conmigo Tu canción Todos nos haremos viejos Todos nos haremos viejos Y en una copa Y en una copa Algún reflejo Tal vez nos haga recordar Que hoy se aleja en el tiempo El frío y el silencio Y el viento Y el viento que en cierto momento Nos sale con Por el menos pasador En parte del infinito Donde todo queda escrito Y el viento El viento Hacerte que lucha Disfruta Poder ser alto Por la sol La luna Y la madrugada Algo borrachos Se quedaron en una canción Sin miedo Que a la noche La derribe el sol Lluvia es de sal por la monta, nuestro camino Pero lo hueco de la noche subirá este sol, conmigo tu canción La sol hará la luna y la madrugada, algo borracho se caerá en una canción Sin miedo que la noche la de mi beso, Lluvia es de sal por la monta, nuestro camino Pero lo hueco de la noche seguirá este sol, conmigo tu canción Pero lo hueco de la noche seguirá este sol, conmigo tu canción Pero lo hueco de la noche seguirá este sol, conmigo tu canción ¡Gracias!